El número de muertos por el derrumbe de un edificio en la región metropolitana de Recife, capital regional de Pernambuco, en el noreste de Brasil, se elevó este sábado a 11. Además, otras tres personas permanecen desaparecidas. El cuerpo de bomberos confirmó a la prensa local que el viernes se encontraron siete personas sin vida y otra murió en el hospital, mientras que el sábado los equipos de rescate hallaron a otros tres fallecidos. Los hechos ocurrieron el viernes a primera hora de la mañana, cuando por causas desconocidas el edificio se desplomó. Desde 2010 estaba prohibido por orden judicial vivir en dicho edificio, aunque desde 2012 estaba ocupado ilegalmente por varias familias. La estructura era de tres pisos con cuatro apartamentos por planta.